Por ejemplo, somos niños, nosotros somos las flores, las florcitas que van al jardín. Cuando te portas mal en el jardín, te ponen de florero en la pared, contra la pared, de florero te dicen. Muy bien, entonces, razonemos. Si en un jardín lleno de flores, cortamos las flores y las ponemos en un jarrón de adorno, la flor muere. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Miriam y hoy presento el tercer capítulo de Encriptación Humana. Cuando somos niños, por ejemplo, somos niños, la primera institución a la que concurrimos es el jardín de infantes. El jardín de infantes, nosotros somos las flores, las florcitas que van al jardín. Cuando te portas mal en el jardín, te ponen de florero en la pared, contra la pared, de florero te dicen. Muy bien, entonces, razonemos. Si en un jardín lleno de flores, cortamos las flores y las ponemos en un jarrón de adorno, la flor muere. Y lo que nos hacen, de chiquito y de chiquito, hasta las necesidades básicas, debes pedir permiso. Debes pedir permiso para ir al baño. Bueno, luego, vamos al aula. En el aula, te hacen estudiar, memorizar, la memoria. Pero, ¿cómo puedes tener memoria si memoria, 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 memoria? Porque el aula, es la jaula. No creas nada, salvo cuando suena el timbre para el recreo, donde uno crea. I am fine. Dos palabras, nueve letras, una mentira. Estoy bien. Lección primera, inglés español. Politics, igual política. Poli, igual prefijo que significa muchos y variedad. Tic, tics, igual garrapatas. Poli, tics. Igual, política en inglés, significa muchos o una variedad de garrapatas. Lección segunda, inglés español, sumerio. Bedroom, dormitorio. Bed, igual a cama. Room, habitación, sala, espacio, lugar, etc. Pero, en su medio, bed, es igual a excremento y defecar. Entonces, bed, room, un espacio para defecar. Lección tres, inglés español. Examinemos la parte fonética, que inconscientemente afecta. Day, tía. Se pronuncia aproximadamente day. Day, morir, se pronuncia aproximadamente day. Fonéticamente, se relaciona el día con la muerte. Esta es muy loca, ¿no? Si no sabes qué hacer, respira. Justo en tiempos de monium. Otra de la coprogramación, el bully. Bull, gualabal, bull, en inglés es toro. Piensa fuera de tu caja de creencias. Imágenes integradas y sobreimpresas. Antes de presentar las siguientes dos interesantes imágenes, recordaremos las palabras de Sirlot en su diccionario de símbolos. Otro elemento simbólico comparable, que también se encuentra comúnmente en las figuras demoníacas, consiste en tomar una parte del cuerpo y retratarlo como una cara. Múltiples caras y ojos implican la desintegración de la descomposición psíquica. Un concepto que se fundamenta en la raíz de la idea demoníaca del desgarramiento. Ahora mostraremos la primera imagen. La imagen de la izquierda se encuentra en la página 23 de la A-T-A-L-A-Y-A del 1 de julio del 2010. Preste atención al brazo izquierdo del personaje. Nota usted el rostro que se forma en el pliegue. Esto no es casualidad ni obra del azar. Tampoco es un mero accidente de la mano del artista. Esto, estimado lector, es un culto encriptado. La muñeca La siguiente imagen aparece en la página 121 del libro Aprendamos del gran maestro publicado por los T.J. en 2003. ¿Nota usted algo extraño? En esta foto hay dos muñecas que tienen algo en común. Ambas han estelarizado películas de terror en las que son poseídas por espíritus malos. Como es la muñeca que la niña sostiene en la mano Esta muñeca vuelve a repetirse en la página 171 de este mismo libro. Aprendamos del gran maestro Esta muñeca es del tipo conocido en inglés como Raggedy Ann la cual es una muñeca de trapo con hilos rojos como cabello y una nariz triangular. Ahora observe esta fotografía extraída del museo de ocultismo Warren. Esta es la muñeca real que sirvió de base para la película Annabelle. Las cientos de muñecas hermosas que hay en el mundo y vean lo que colocó la Torre Vigía en un libro dirigido a niños. Esto no es casualidad. La Torre Vigía ha introducido deliberadamente imágenes, figuras y símbolos extraídos de la brujería en sus libros y revistas. Dolly de Arest En la pieza de arte de la página 121 del libro Aprendamos del gran maestro que mostramos hace unos momentos hay otra muñeca. Esta es la muñeca doledales de la película La muñeca asesina cuyo argumento desarrolla la historia de una muñeca poseída por un espíritu maligno. A continuación mostramos dos fotos de escenas de aquella película con la muñeca en primer plano. ¡Suscríbete al canal! La Sociedad de la Torre del Vigía ha publicado numerosos libros y revistas El conocimiento que lleva a la vida eterna Mi libro de historias bíblicas que enseña realmente la Biblia etc. Las publicaciones más conocidas de esa sociedad son sin embargo La Atalaya y Despertad La Atalaya y Despertad de la Torre del Vigía La Atalaya y Despertad de la Torre del Vigía La Atalaya y Despertad La Atalaya y Despertad de la Torre del Vigía Imagen reflejada descubierta en la revista Atalaya 1 de agosto del 2010 Se acerca el fin del mundo ¿Ve usted los ojos del dragón? Ahora sí, si se fija usted bien Notará que encima de la cabeza del dragón Se forma un musélago volando El musélago está profundamente relacionado con la brujería Demon facing fire La siguiente imagen se encuentra en la página 28 del libro Aprendamos del gran maestro Ahora coloque espejo en el medio del fuego Que obtendrá esta imagen reflejada Y que vemos Sí, acercamos un poco más la imagen Y se ve claramente El dragón El demonio con cabeza de corzo queda en evidencia al colocar el espejo en el borde derecho del cuadro La siguiente imagen se encuentra en la página 27 de la revista La Atalaya del 1 de julio del 2012 Coloque un espejo en el cuadrado rojo y obtendrá la cabeza de un vintre Es el Acuba Que se menciona que se menciona en el diccionario infernal Esta imagen reflejada es una versión monstruosa de Winter Ray El dios El dios ha estado en la página 23 de la revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1991 Aquí tenemos una pintura clásica de un brujo principal atraviado con un disfraz de ciervo Se destacan sus astas, sus ojos, su boca, su nariz El rostro del diablo, la siguiente imagen se encuentra en la página 35 del libro Que enseña realmente la Biblia De estos tipos, por supuesto Observe ahora Cómo al girar esta imagen Con la ayuda de un espejo Se forma el rostro de un diablo con colmillos Es decir Se utilizan diferentes elementos De la pintura original Ejemplo Ropa, ramas, hojas, etc Para formar los ojos, la nariz, los colmillos, el cuello, las cejas, etc Y ya estáis Adiós 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 ¿Será que mi mente captó esto subliminalmente comparando al gran diario argentino con este joven nazi? En el contexto de la globalización el grupo ha sido un protagonista muy activo de los cambios de este tiempo. Desde aquel diario Clarín que nació en 1945 hasta llegar a ser uno de los multimedios más grandes del mundo. El mundo veía caer a la Alemania nazi. El mundo veía nacer el Clarín. Similitud de un joven hitleriano con el logo de Clarín, año 1945. Música 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 Para la industria de refrescos más importante del mundo. Su diseño y logotipo ha sido blanco de múltiples interpretaciones y acusaciones de elementos imperceptibles a simple vista. Algunos tan inocentes como un elefante o una bandera y otros extremadamente delicados como mensajes racistas o antireligiosos. Música Bandera de Dinamarca Bandera de Dinamarca Coca-Cola puso atención en las teorías de mensajes ocultos de la bandera de Dinamarca oculta entre la tipografía. La empresa aprovechó esto para crear una astuta estrategia de marketing en el país más feliz del mundo. Los dos rostros, por años, gente de todo el mundo, ha visto caras o personajes en el logo de Coca-Cola, cuando las letras se encuentran en posición vertical. Algunos teóricos de la conspiración, los más radicales, afirman que los rostros que aparecen en la tipografía representan a un hombre blanco escupiéndole a uno negro, siendo el salivazo el guión que separa las dos palabras. Mensaje anti-islámico Quizás la acusación más grave para esta marca es el de introducir un contundente mensaje anti-islámico en su logotipo, la interpretación que supuestamente diría no Mahoma, no la Meca, cuando las letras se invierten. El hombre capitalista, otro dibujo oculto en la imagen horizontal del logotipo, muestra a un hombre con sombrero de copa con un brazo levantado. La imagen ha sido interpretada debido a la magnitud de la empresa y sus más de 100 años de historia en el mercado, como un hombre capitalista que está dando órdenes. Y si vemos en qué se pueden transformar algunos dólares, dólares de 100, de 1, de 5, de 20, veamos en qué se pueden subliminalmente transformar. Las gracias a todos los demás que se pueden transformar en la imagen horizontal del logotipo, muestra a un escuro de la imagen horizontal. Las gracias a todos nuestros diseñadores con un granito completo, muestra a una imagen y sus más poderosa. Las gracias a todos nuestros archivos ciencias, la imagen, las gracias a todos nuestros gastos y los jugadores, suscríbete y las gracias a todos los clases. Las gracias a todos nuestros formatos están los colores de la imagen y suscríbete y las mордas penas finales, al revirtërense en el rato y memo y a todos los compañeros, mientras más se pueden transformar las imágenes y las líneas que se pueden transformar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.